Se da la partida del clásico Snowcourt, busca la punta Cachuelo, en el segundo lugar se ubica Portarín, en el tercer puesto Mr. Techera, en el cuarto lugar Ajax, en el quinto puesto muy cerca al grupo primer ministro. Ha recorrido los primeros 300 metros, Cachuelo en la punta, segundo Portarín, tercero primer ministro y cuarto Mr. Techera, quinto marcha Ajax, en el sexto lugar muy cerca se ubica Rodil, más atrás Rococó, ingresaron así a los últimos 700. Cachuelo en la punta, lleva cuerpo y medio de ventaja, en el segundo lugar primer ministro, en el tercer puesto Portarín, cuarto Mr. Techera, en el quinto lugar Ajax, en el sexto puesto Tatu, Tomás Atarrodil, al momento de ingresar a la recta, apareció Cachuelo en la punta con dos cuerpos de ventaja, segundo Portarín, tercero primer ministro, cuarto Mr. Techera, quinto Ajax, último 250, en la punta marcha Cachuelo, lleva tres cuerpos de ventaja, Portarín en el segundo lugar, en el tercer puesto Rodil, último 120, Cachuelo en la punta, Cachuelo tres, cuatro cuerpos y ganó Cachuelo, en segundo lugar para Rodil, tercero remata Tatu, cuarto primer ministro, luego Portarín, más atrás finaliza Rococó, a continuación Ajax, gana el clásico Snowcourt, el número siete Cachuelo, con José Reyes que hace triplete.